La contracara de lo que recién contábamos con Onela Kauterucho, que dijo Zelensky, viene desde el gobierno ruso. El propio presidente Vladimir Putin se refirió a la posibilidad de prolongar el acuerdo. El entendimiento ha sido escéptico al respecto. El jefe de Estado del Kremlin dijo que Rusia se retiraría de un acuerdo que permitía la exportación de granos ucranianos a través del Mar Negro, a menos que se cumplan sus propias demandas, reafirmando la postura de Moscú ante la expiración del acuerdo. El acuerdo vence el próximo lunes, por eso este momento tan tenso en las negociaciones. Putin además dijo que las Naciones Unidas hasta ahora no habían logrado encontrar una solución satisfactoria al problema y negó haber recibido ninguna carta con propuestas del secretario general de la ONU. De los dichos de Putin también hay que sumar lo que manifestó un portavoz del Kremlin que aclaró más tarde que Rusia todavía no ha tomado la decisión final sobre si abandona el acuerdo de granos o no. Naciones Unidas y Turquía negociaron la iniciativa de la exportación de granos a través del Mar Negro con Rusia y Ucrania. En julio del 2022 el objetivo central siempre fue aliviar la crisis alimentaria mundial que se puso mucho más complicada después de que Moscú enviara fuerzas a Ucrania y bloqueara los puertos del país que decidió invadir.